Sí, he agarrado Petro con El Salvador y con el presidente de El Salvador y con las personas que acompañan al presidente de El Salvador que ha reducido dramáticamente sus niveles de violencia y de criminalidad, mientras que en Colombia esos niveles de violencia y de criminalidad suben todos los días. Demar, lo que está pasando en Antioquia es muy grave. Ayer lo oíamos con la voz de Paola Urquín, la senadora, la valerosa senadora antioqueña que contó lo que está sucediendo. Están secuestrados los antioqueños de bien que están en el nordeste del departamento. Secuestrados por las bandas criminales con las que Gustavo Petro quiere negociar. 14 días de paro minero en el nordeste de Antioquia, doctor Fernando. Y la ministra Irene Vélez, que se supone es la ministra de Minas y Energía, no aparece. No ha dicho nada. No ha ido. Entonces, ¿a qué juegan? ¿Qué esperan? Ya Gustavo Petro dice que dio la orden de quemar unas dragas. Y entonces el ministro sale como una, además lo dicen así, importante operación del ejército de Colombia y muestran cómo queman unas dragas. Pues quién sabe de cuándo será ese video, ¿no? Sí, además yo recuerdo que cuando hablaban de importante operación, doctor Fernando, veamos la operación Fénix, la operación Jaque, operaciones de verdad, de magnitud importante, pero ir a quemar las dragas, ¿dónde está el remedio del problema? No lo hay, porque solamente queman unas dragas, pero no hay una sola captura, no hay nada. Y ellos ya saben que descubrieron, perdón, descubrieron que el Clan del Golfo es el que se financia en parte de esa minería ilegal, pero que además tiene esclavizados, y ahí sí no dice una sola palabra el pacto histórico que tanto defiende los derechos humanos. No dicen una sola palabra. tiene esclavizados a cientos de civiles en esa zona minera, por cuenta de que les dan un truco de pan, les dan unos cuantos pesos por ir a hacer minería ilegal. Eso sí no lo cuentan, eso no lo dicen, pero no es igual, la minería sigue, aún con el cambio, pero eso sigue. Claro que sigue, claro que sigue, porque no destruyen todas las dragas y porque además están haciendo narcotráfico. En ese lugar del departamento, como nos decía la senadora Paola Urín, es pan nuestro de cada día, destruyendo el medio ambiente y Petro favoreciendo el uso y el abuso de los narcocultivos. Esto es inaudito. Hoy, 14 de marzo de 2023, se declaró desierta la licitación para la culminación del proyecto de Iruituango, un año después de que fue anunciada la salida de CCC del proyecto. Acá lo grave es que el proyecto está en una etapa muy delicada de culminación del mismo. Iruituango es un proyecto que requiere tener todos los especialistas en todas las materias dedicados 100% del tiempo a terminar el proyecto y hoy, de la manera más irresponsable, declaran desierta la licitación. La declaran desierta porque el único oferente no cumplía con las necesidades para terminar los túneles de las turbinas 5 a la 8, pero ¿cuál que es lo más delicado acá? Este último contrato para terminar Iruituango era de un billón de pesos. Todos creíamos que las presuntas coimas que iban a sacar del proyecto iban a estar en la culminación del proyecto contratando a unos supuestos constructores chinos, pero lo que no nos dimos cuenta fue que se dejaron de pagar 2 billones de los seguros y que Aníbal Gaviria ha venido preguntando constantemente qué pasó con esta plata, qué pasó con 10 billones de pesos que nunca aparecieron y que las aseguradoras nunca pagaron. Lo que no nos dimos cuenta fue que acá hay un posible entramado de corrupción en donde aparentemente la coima pudo haber sido negociada por el no pago de los seguros. Averigüen quién es la familia Carrero Valentina de Venezuela que en un video anterior David Toledo había anunciado que eran quienes estaban robando la Secretaría de Educación. ¿Cuál es el negocio más grande que tienen ellos? El negocio más grande son los seguros y el reaseguro. Y es acá en donde tenemos todos que investigar qué pasó con la plata de los seguros.